Suave. No metan más, ¿por qué? Porque si no dañan las cuerdas bucales. Ahí está el aire. ¿Sí? Guía. Mira, yo esto... Lo volteo. Aquí da lo mismo que entres por un lado con el otro. Voy a... Adrián. Esta no lo saquen antes de que pase todo a la guía, porque si no lastiman la piel del paciente. Lo dejan todo lastimado. Ya que esté la guía hasta adentro, entonces es que sacan esto, ponen una pinza. Mientras ya lo enganchó en el fibroscopio, ¿qué tanto te tardas? Pues en lo que enganchaste es nada más el fibroscopio. El fibroscopio está siempre vertical para que lo puedan manejar. Y ya aquí podemos observar. Y pueden ver la pantalla entonces ya para que vean qué es lo que... ¿Hacia dónde tiene que llegar el fibroscopio? A través de la guía. Esa es la escuera que está en la fibroscopia. La úgula, ¿verdad? ¿Las cuerdas bucales? Sí. ¿La manzana que el paciente? ¿Qué sigue? Bajamos. ¿Y tú ahora al paciente? Sí. Saca la guía. Sacamos guía. Saca la de arriba. ¿Aire? Sí. ¿Qué sigue? Bueno, vamos a ver tu. Bueno, estamos aquí. Sobre la guía.